El Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso, Cirilo I, firmaron una histórica declaración conjunta tras mantener un coloquio privado que duró más de dos horas. En una sala del aeropuerto José Martí de la capital cubana, los líderes religiosos sentados en el mismo escritorio de madera firmaron un acuerdo cuyo principal objetivo es defender a los cristianos en todas partes del mundo. El documento fue redactado en ruso e italiano, y ambos líderes religiosos firmaron cada tanto, los intercambiaron y sellaron todo con un beso y un abrazo. Después pronunciaron breves discursos y revelaron haber dialogado por más de dos horas con libertad y sobre todos los temas. En su discurso, el Papa Francisco agradeció especialmente a Cuba, a su pueblo y al presidente Raúl Castro, que se encontraba a unos metros de distancia, y agregó, si sigue así, Cuba será la capital de la unidad.